Es un hecho, las chivas del Guadalajara vuelven a la televisión abierta de la mano de TV Azteca. En una emisión del noticiero sabatino de ADN 40, los conductores le dieron la bienvenida al elenco rojiblanco para el clausura 2019. De momento todo quedó en el aire pues ni la televisora ni el equipo lo han hecho oficial. Entérate, asaltan oficinas del Club Tiburones de Veracruz en Boca del Río. El rebaño se mudó al streaming en 2016 con su plataforma Chivas TV, proyecto que generó controversia en su momento debido al alto costo y a las fallas que se presentaban al momento de cubrir los juegos. Tiempo después se anunció su vuelta a la televisión gracias a TDN, además se podían ver sus partidos por Cinépolis y Blim. No te pierdas doble vía Sociedad OMG. No te pierdas doble vía Sociedad OMG.